Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todas a esta tercera jornada conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres Rurales, iniciativa de la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hoy tenemos un programa así de lujo, tenemos un conversatorio con mujeres productoras que nos van a estar compartiendo un poquitito de sus vivencias como mujeres y como productoras. Este conversatorio va a estar dirigido por otra productora, por Felicia Rodríguez González. Ella es una joven apasionada de la agricultura, ella es enfermera de profesión académica, digamos, pero por naturaleza y por vocación ella es agricultora. Entonces, y lo vive con mucha, con mucha pasión de verdad. Pero, este, yo le voy a ceder a Felicia en este momento el pase para que ella se presente y para que ella dé inicio con el conversatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nora. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento. Esperamos que vayan a disfrutar bastante esta hora de conversatorio. Bueno, como ya dijo Nora, yo soy agricultora y hoy tengo el honor de presentar a esas tres compañeras más productoras y también algunas agricultoras. De mi parte, pues, feliz, ¿verdad?, por el hecho de poder uno tener la participación en este programa y además agradecida con la vida de poder estar trabajando en el campo arduamente para producir salud, para producir comida. Y, bueno, tal vez como también decir una palabrita que nosotras, además de que somos productoras, ¿verdad?, y que somos mujeres, también es como algo que uno lleva como en la sangre, la parte de la agricultura. Por ahí una persona una vez me dijo que había mucha diferencia en la parte que era un productor y un agricultor, que el productor se dedica a producir, ¿verdad?, como dice la palabra, y en cambio el agricultor, pues, toma en cuenta todo su entorno, ¿verdad?, y a veces a uno ni siquiera le preocupaba mucho si salió o no salió con los gastos, porque es algo que se ve muy adentro. Y creo que no solo lo siento así yo, sino también las compañeras que están aquí hoy, que por ahí tuvimos la oportunidad de hablar un poquito un día de eso. Entonces, sin más, vamos a empezar con este conversatorio. Gracias. Obviamente, ahora por el tema de que somos mujeres agricultoras o productoras, entonces queremos que ellas también nos cuenten, ¿verdad?, además de lo que están viviendo o lo que están haciendo para llevar sustento a sus hogares. Entonces, también desde la parte de ser mujer, ¿verdad?, porque a veces estamos un poco excluidas, nos sentimos a veces un poco excluidas, ¿verdad?, en la parte agropecuaria. Entonces, que nos cuenten desde su ser, ¿verdad?, sin tapujos, y si tienen anécdotas también, ¿verdad?, por ahí, con esa parte del hecho de ser productoras o agricultoras. Entonces, le vamos a dar la palabra a doña Adelina. Doña Adelina, bienvenida. Muchas gracias por conectarse. Doña Adelina, si usted nos, bueno, se presenta a usted su nombre completo y nos cuenta sobre su proyecto, qué hace. Ok. Bueno, mi nombre es Adelina González Barrientes, como lo dijo la compañera. Adelina, vivo acá en Orotina, en Hacienda Vieja, y nuestra actividad productiva, digamos, familiar, es un poco agricultura, lo que es mango, aguacate, pero la actividad principal es ganado de cría, de carne. Doña Adelina, y en esa parte que usted cuenta ahora que se siembran, también tienen ganado, ¿cuál es el papel suyo en el proyecto? Bueno, este, la gestora de todo, digamos, hago cerca, siembro pasto, este, de todo, de todo un poco. Arreo el ganado, lo vacuno, bueno, ahora no, porque tengo el plazo un poco malo, pero digamos, generalmente hago todas las actividades junto con un señor que me ayuda. ¿Y cuánto tiempo tienen en esa práctica? Desde que estaba en la escuela, creo yo, pero ya en lo que es ganadería, propiamente manejarlo sola, más o menos unos 15 años, 15, 20 años. Y también si nos cuenta cómo ha sido con la experiencia, con la pandemia, si ustedes tuvieron algún problema con la comercialización, si tuvieron que hacer algo diferente para poder comercializar. Sí, bueno, este, digamos, no solo, este, en ganado de cría siempre sigue, digamos, estable, más o menos, pero lo que es, este, agricultura, este, sí se tuvo que hacer algo diferente. Por ejemplo, utilización de los medios de comunicación, por ejemplo, los chats, utilizar chats de la escuela, de la universidad, amigos de mi mamá, de mi hermano, de fulano, de sultano, y toda la cuestión, y encargar a cada uno, ¿verdad?, este, para hacer una red y vender los productos. Entonces, yo, con todas las medidas de sanidad, llevaba los productos, los limpiaba con alcohol y todo, y encargaba a cada una persona, como una célula, más o menos, para que cada uno repartiera los productos, y luego el pago ya se hacía por medio de la banca. Ah, ok. Entonces, sí, usted ha sido toda una gestora de, para que todo eso se lleve a acordar. Sí, claro, digamos, este, la finca se tomó desde que mi papá murió, entonces yo, mis hermanos no pueden porque tienen otros trabajos, y yo les dije, ya, yo tomo las riendas de la finca, y ahí empecé haciendo celtas, y ahí se empezó todo, ¿verdad?, y aquí estoy. Y díganos una cosa, doña Adelina, ¿a qué hora se levanta usted todos los días? Uf, como a las cuatro y media, más o menos. ¿Y qué la, qué la motiva para levantarse a esa hora todos los días? ¿Qué dice usted? Ya, el ganado bien, que todo ande bien, a veces se llevan unas cóleras, pero, ahí siempre hay que levantarse, ya es costumbre, y luego, este, ver que los animales no lo piquen una culebra, entonces, a veces, este, yo voy en la mañana a revisarlos, y en la tarde vuelvo a dar otra pasada, para que todos estén bien, y si hay una culebra, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad?, este, ver que uno lo pueda salvar a tiempo, ¿verdad? Claro, todo eso es plata. No, muchas gracias, doña Adelina, si tiene alguna, algún mensaje para motivar a otras productoras, a otras personas que se quieran involucrar con la tierra en este momento, con la producción de ganado. No, si ustedes están trabajando, siempre hay que dar la fuerza, que el COVID o que otra situación no hay, siempre hay que seguir adelante, enfocarse, y ni un paso para atrás, ¿verdad? Sí. ¿Y qué hay cuando, cuando algo pasa, digamos, cuando, cuando algo sale, algo pasa mal, exacto? En el momento, ¿qué pasa? Ya, y se me hace la cabeza un montón de moscas, por decirlo así. Yo, buscar siempre, digamos, centrarme, y ver cuál es la mejor, este, solución. Este, ¿cómo se llama? A veces me enojo, ¿sí? Se enoja porque uno dice, guapuche, uno tiene la culpa, pero no, uno tiene que enfocarse y seguir adelante, ¿verdad? Exactamente. Así es, doña Adelina, muchas gracias. Un gusto. ¿Tiene algún, algún otro mensaje? Si usted comercializa en Orotina, ¿dónde se han conseguido sus productos? No, digamos, yo soy de origen de Heredia, ¿verdad? Digamos, lo que es la parte agrícola, este, lo comercializo en Heredia. Entonces, generalmente, tengo dos nichos grandes, que son los bancos y los hospitales. Entonces, este, ahí me compran bastante. Y luego, este, otro nicho grande son las amistades de mi mamá, que a todo mundo lo conoce en Heredia. Entonces, ahí les vendo también. Pero sí, es interesante. La cuestión es gustarle lo que a uno le gusta, ¿verdad? Hacer lo que le gusta. Exactamente, hacer lo que a uno le gusta, que le nace y que se siente feliz. Ok, una última pregunta que se me ocurrió a partir de eso. Si usted volviera a nacer, ¿volvería a hacer lo mismo? ¿Le hubiera gustado hacer otra, una profesión diferente o haría exactamente lo mismo? Haría lo mismo, porque me encantan los animales, me encanta el campo. Exactamente, es más, en mi casa tengo perros, gatos, este, los pájaros no los tengo, pero digamos, este, tengo un vivero forestal y ahí, este, produzco árboles para comida para los animales. De hecho, a veces siembro maíz, claro, parasilo y toda la cuestión, pero llegan los pisotes y llegan los monos y todo se acaba. Entonces, ya, y para todos da Dios, ¿verdad? Es interesante. Muchas gracias, doña Adelina. Bueno, y eso es como una pregunta personal, ya para aprovecharme de usted y de su experiencia. Como un consejo para uno organizarse con el tiempo, ¿verdad? Porque entre tanta cosa que hay que hacer, a veces, no sé si usted tiene hijos, pero en mi caso yo no tengo hijos y a veces pienso en eso, ¿verdad? Si tuviera hijos, seguro se me olvidan ahí en la finca. Bueno, yo no tengo hijos. Se me olvida que existen. Yo no tengo hijos, pero todos los animales. Pero entonces, ¿cómo ha hecho usted, verdad, para programarse, para tener toda esta buena administración de su tiempo y para sus actividades? Bueno, este, realmente, digamos, me levanto. Lo primero es darle comida a todos los animales. Luego, este, tengo todo, este, bajo congelación, digamos, jugo de limón, este, de casa, este, todos los productos. Los tengo en un congelador y me es más fácil cocinar. Digamos que ya quiero fresco, entonces ya saco los nances que ya están preparados, nada más de licuarlos y ya tengo el fresco. Y las carnes, todo lo guardo en porciones y todo eso y es más fácil. Entonces, este, los sábados y domingos generalmente lo utilizo para eso, para ordenar la refrigeradora y todo lo que voy a comer. Para su propia comida, ¿verdad? No es eso de llamar Uber Eats y eso, o sea, no, o sea, es programar hasta para su propia alimentación. Y exactamente, todo lo tengo, este, en el congelador, este, todo así por porciones, digamos, la carne molida de un día, el bistec de otro día, este, el arroz de otro día y así, porque a veces no le da tiempo ni a uno de cocinar. Entonces, son formas fáciles de, de, que facilitan, digamos, este, a la hora de la cocina. Y luego limpiar y lavar y todo eso en la noche. Exactamente. Sí, el horario es continuo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, en las mañanas hay que aprovechar el sol, hay que aprovechar que no llueve y entonces, este, eso es lo que hace. Y en la noche, este, como ya uno está en la casa descansando y todo eso, hay que aprovechar, este, la noche para lavar, para limpiar, para todo lo demás. Y cuando usted quiere hacer algo diferente, como recrearse o... Saco mi tiempo también. Sí. Pero, este, digamos, este, contrato a una persona para que me cuide, porque los animales nunca se pueden dejar solos, ¿verdad? Una mordida de culebro, qué sé yo, entonces, este, contrato a un muchacho, este, horas extras para que me cuide y me voy a pasear ahí con todos los perros y... Excelente, excelente. Es calidad de vida, ¿verdad? Exactamente. Inclusive, estar en la finca a mí no, digamos, es una pasión prácticamente. Ajá, excelente. Muchas gracias, doña Adelina. Más adelante volvemos a retomarla. Vamos a presentar a Carmen Lidia. Carmen Lidia, bueno, si usted, por favor, se presenta, nos dice su nombre completo y a qué se dedica la actividad que está haciendo en este momento. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo, compañeras, muchas gracias. Gracias. Este, sí, como lo dice mi compañera, mi nombre es Carmen Lidia Salas, soy productora porcina y estudiante de ingeniería agronómica. Estoy en Valle Azul de San Ramón, sin embargo, aunque pertenece gráficamente a occidente, yo suelo decir que soy de San Carlos, estoy más cerca acá de San Carlos. Carmen Lidia, si nos cuenta exactamente en qué consiste, ¿verdad? La actividad, ustedes producen cerdos, ¿quiénes son las personas involucradas? Sí, nosotras nos dedicamos al desarrollo de cerdos, particularmente somos cinco socias, cinco compañeras, yo pertenezco a un club 4X, acá en la comunidad, y del club somos cinco productoras de cerdos y nos hemos unido para desarrollar la actividad en conjunto. Y ustedes, como productoras, además de estar al cuido de los cerdos, ¿qué hacen, verdad, para desarrollar esa calidad de esa carne con la que ustedes están en este momento comercializando? Sí, bueno, nosotros nos hemos comprometido mucho con la actividad en aras del medio ambiente. Tenemos nuestras granjas en cama seca o cama profunda, como lo llaman algunas personas, y también utilizamos campos de floraje para alimentar. Esto les da un nivel de calidad de vida a los animales enorme, aparte de que también el hecho de estar en cama seca nos aliviana también un poco el trabajo a nosotras como productoras, porque normalmente las granjas, cuando tienen el suelo en cemento, hay que estar lavando constantemente. En cambio, la cama seca, aparte de que nos evita ese trabajo diario de estar lavando, también diminuimos un montón el consumo y el gasto de agua y la contaminación del mismo. Y ustedes mismas siembran los florajes, ¿verdad? Para la alimentación, para la nutrición. Sí, exacto. Nosotros utilizamos botón de oro, nacedero y moringa para complementar la alimentación. Nosotros nos encargamos de la siembra, la corta y dárselos a los animales. ¿Aproximadamente cuántas horas al día les da a ustedes esa actividad, verdad? Lo que es cosechar o sembrar o llevar la comida a donde están los cerdos. En realidad, horas de trabajo podemos decir que puede ser todo el día. Como dice la compañera, cuando se trata de animales, forma parte de nuestra vida diaria y cotidiana, todo el tiempo que se le pueda dar y más. Desde el alimento, ir a ver cómo amanecieron, cómo están. En el campo de corraje hay que estarlo abonando, hay que estar pendiente de plagas y demás. De cortarlo, nos gusta ofrecérselos a los animales en forma fresca. Entonces, es más trabajo. Están muy pendientes. Ustedes, bueno, nos habían contado que eran aproximadamente 10 cabezas, ¿verdad? Por semana, lo que tenían que ustedes sacar a la venta. Cuando pasó todo lo que fue la pandemia, obviamente lo que fueron pulperías o restaurantes, etcétera, se bajó un montón ahí el mercado. ¿Cómo hicieron ustedes para poder sacar adelante esa comercialización, verdad? Sí, bueno, la pandemia vino a afectar a todos los productores de forma directamente directa y hubo que reinventarse totalmente para seguir produciendo. Y lo más importante es sacar la producción que teníamos en ese momento, que ya venía con una línea, entregas y ventas y demás. Y a la hora de cerrar la mayoría de los lugares en donde se abandone, ¿qué hacemos, verdad? Y el cerdo tiene una particularidad que si pasa tiempo de desarrollo, ya hay pérdidas, porque no es como el ganado que dura mucho tiempo, muchos meses en producción. El cerdo es nada más un lapso muy corto. Y, bueno, gracias a Dios, dentro de toda esta reinvención que debemos hacer los productores, redes sociales, plataformas, fue algo que nos ayudó muchísimo. Nos salíamos con un muchacho que es repartidor, que tenía su vehículo ya con condiciones para poder transportar carne, que también debe cumplir con requisitos. Y continuamos llevando la producción hasta la puerta de la casa de los clientes. Entonces, más bien nos facilitó muchísimo esa entrega y no necesitamos de muchos clientes nuevos, porque las mismas personas no querían salir de sus casas, no querían exponerse ni salir a comprar. Entonces, a la hora que nosotras les ofrecemos, se lo vamos a dejar hasta su puerta de su casa, con todas las medidas de seguridad, pues, más bien incrementó más la venta. Excelente. Y cuéntenos, Carmen Lidia, ¿verdad que usted sí es mamá? Sí, yo tengo tres niños, dos niñas de nueve y cuatro años y un niño de tres años. ¿Cómo hace para la organización de su tiempo, con todo lo que requiere todo el trabajo, más la atención de sus hijos, la escuela, verdad, que también ahora es virtual, ¿cómo logra acomodarse con todo, todo hace un montón de tareas? Bueno, es un reto. Sin duda es un increíble reto ser productora y ser madre, y en mi caso estudiante. Pero, bueno, los chicos se involucran mucho y nos ha tocado llevarnos la computadora y sentarnos ahí a la par donde están los cerditos y yo estoy alimentando, ellos estamos ahí recibiendo sus clases y ha sido toda una experiencia, pero también ha sido muy bonito. Ellos normalmente se involucran mucho con nosotras en la actividad y no queríamos dejar de lado tampoco esa parte. Entonces, hay que sacar tiempo para todo y las mujeres somos polifuncionales. Nosotras nos acomodamos al tiempo y a las circunstancias y también a nuestras actividades. Ah, buenísimo. Bueno, si nos quiere contar también cómo, dónde comercializan ustedes, si las personas quieren contactarlos, bueno, aquí están los números de contacto, pero dónde ya en este momento la carne de cerdo a comercializar, dónde está disponible. Bueno, en este momento nosotras estamos abarcando lo que es el distrito San Lorenzo, acá en San Ramón. Sí, por medio del teléfono me pueden comunicar, nosotras nos vamos a estar atendiendo y podemos ver si están dentro del alcance de entrega. Ok. Tal vez algo ahí más a fondo, en este momento ustedes sienten que les falta algo para seguir adelante, cómo se ven a largo plazo como proyecto, ¿verdad?, como proyecto productor de carne. Sí, bueno, nosotras desde que dimos inicio con esto empezamos de una forma muy pequeñita. Nosotras recibimos un vientre de parte de Conact V4S y fue ahí donde nació la idea de la producción de cerdos. Nos enamoramos por completo de la actividad y fue cuando nos unimos las cinco compañeras y desde ese momento estamos desarrollando a futuro, queremos una granja en unión o donde haya una sola. En este momento cada una tiene su espacio productivo en su propiedad. Sin embargo, es muy reducido porque no contamos con una propiedad grande para poder implementar ahí la granja. Entonces hemos acudido a instituciones donde estamos solicitando nos puedan brindar el apoyo para hacer esa granja grande y poder producir. Sabemos que podemos entregarlo y que tenemos comercio, lo que necesitamos es agrandarlo un poquito más. Muy bien, muy bien. Están proyectadas. Y como usted forma parte de un grupo, ¿cuál es la, como en general, experiencia de ser parte de un grupo de mujeres? Es un grupo pequeño, pero no deja de ser cinco personas, es bastante, ¿verdad? Y si nos cuenta cómo, qué es el, ¿verdad? ¿Por qué usted recomendaría a una mujer agruparse con otras mujeres? Sí, sin duda la unión entre las mujeres nos ha demostrado que podemos lograr todavía más de lo que hacemos individualmente. Nosotras cinco nos ayudamos muchísimo. En el momento en que una tiene algún percance, chiquilla, se me enfermó un cerdito y no puedo ir a la veterinaria. Bueno, yo sí estoy cerca, yo sí puedo ir, tengo la disposición, ¿ok? Le hace el mandado, como decimos comúnmente. También, si, por ejemplo, la compañera que antes mencionó, le pagamos a alguien para que nos cuide los animales en caso de que queramos ir a recrearnos familiarmente. Bueno, nosotras, como somos cinco, nos turnamos para sacar vacaciones y las demás le dan el soporte al área productiva a la compañera que está en ese momento de paseo o de otro. Las mujeres ocupamos, que nos apoyemos unas a otras. Indiscutiblemente, entre más unión tengamos, más éxito tenemos también. Para nosotras, la experiencia de la unión entre las cinco nos ha ayudado también en el área de capacitación porque las cinco tenemos a cargo niños y no podemos, tal vez, ir a recibir una capacitación que nos ofrecen alguna institución, las cinco. Pero con que dos o tres vayan y las reciban, sabemos que ese conocimiento va a ser transferido a las otras dos que no lo pudieron recibir. Perfecto, Carmen Lidia, muchas gracias. Más adelante vamos a retomarlo. Entonces, gracias por estos minutos de participación. Y, por último, tenemos la última productora, doña, doña, ay, se me fue. Jocamela. Jicet, perdón, doña Jicet. Bueno, bienvenida. Muchas gracias por su, por la edultima, pero era porque está en orden. Doña Jicet, si nos gusta, bueno, si se gusta presentar, nombre completo y a qué se dedica, cuál es la actividad que está haciendo en este momento. Claro, buenas tardes. Mi nombre es Jicet Alvarado Muñoz, vivo en San Diego de la Unión. Nuestra unidad productiva es Hidroponía en Bancal. En este momento, bueno, trabajamos a nivel familiar. Gracias a Dios que tengo esa ayuda, porque en realidad es bastante, digamos, difícil a veces trabajar algo tan delicado, más que está en invernadero. Entonces, cuento con la ayuda de mi familia. Doña Jicet, ¿cuánta es la producción suya de hidroponía semanalmente? Semanalmente son 80, mensual son 320 lechugas de tres variedades casi siempre. ¿Y qué hace con toda esa producción? Porque 320 lechugas al mes es bastante. Bueno, en este momento la comercializamos tanto en el vecindario, ¿verdad? Al igual que doña Felicia, la compañera, la compañera que expuso. Doña Adelina. Doña Adelina, yo cuento con el apoyo de mi mamá. Entonces, muchos de mis clientes son amigos de mi mamá. La otra parte lo comercializo externamente, ya lo que es en el Cantón de la Unión, y aledaños. Y doña Giseth, ¿cómo ha sido en este momento para usted? ¿Cómo le afectó la pandemia? ¿Le afectó directamente? ¿Cómo le fue? Ah, definitivamente. Como todos, digamos, fue o reinventarse o morir, ¿verdad? Y en este caso, pues, yo no tuve ni tiempo, ni pensé mucho. Lo primero que le dije fue a mi familia fue, hay que poner express, porque ya, digamos, la parte en la que estábamos comercializando, la forma en que estábamos comercializando, pues, ya no iba a ser factible. Entonces, y la idea nunca es morir. Y la verdad es que un negocio, desde que uno lo, desde los cimientos, porque en el caso mío, yo he sido la que he construido los invernaderos junto con un primo, desde los cimientos uno fácilmente no se va a dejar vencer. Y en un caso de esto fue transformarse y decir, bueno, de ahí hay que poner express y empezar a usar más tecnología. Yo no soy muy tecnológica, me cuesta un poco, pero me ayuda mi hijo y entonces, y mi hermana menor, entonces ellos sí son más de tecnología. Y entonces, de ahí la verdad que fue, fue así, nada, ni pensar, nada más fue transformarse y busque otro tipo de comercialización más tecnológica y echar pa'lante. Y cuéntenos usted cómo, cómo, cómo hace para, para salir adelante durante el día, con las actividades, con su familia, ¿cómo logra? Bueno, yo la salvada, a diferencia de Carmen, de doña Carmen, es que mi hijo ya es adulto, entonces él es, más bien es un apoyo, ¿verdad? En ese sentido laboralmente. Entonces, de ahí nosotros, por lo general, yo me levanto a las cuatro de la mañana, se hacen fumigaciones, yo porque trabaja la parte hidropónica, pero también tengo una parte que es orgánica, y entonces me gusta combinar lo que son, digamos, los M&M's y todo lo que nosotros le fumigamos las plantas, se las he hecho tanto a la parte hidropónica como a la parte orgánica. Entonces, yo me levanto bien temprano y después va mi hijo, y mi mamá en realidad, bueno, somos un equipo formidable, en el sentido de que nos hemos organizado de tal manera que mi mamá se queda en la casa, ella, nosotros le ayudamos un poco en el oficio, pero después nos trasladamos al invernadero, hacemos los trabajos que tengan que hacer, ya sea siembra, o sea cosecha, o estar arralando, aportando, lo que se haya que hacer, lo hacemos entre mi hijo y yo. Las partes más pesadas, él me ayuda, digamos, a cargar ciertas cosas, cosas, lo más menudo me gusta hacerlo yo, me gusta, yo en eso soy más minuciosa, y mi mamá es... ¿Qué es lo más menudo? ¿Es hacer almástigo o qué es lo...? Lo más menudo es, digamos, estar echándole abono, aportándolas, quitándoles maleza, digamos, me gusta ver, digamos, lo que son las canastas, mantenerlas limpias, esas cosas para mí son menudas, o ir a juntar hojas, o cosechar chiles, cosas así. O sea, para mí eso es menudo. Yo a mi hijo lo pongo en lo más, digamos, en lo más rudo, que es tal vez en estar fumigando, o estar, digamos, echándole nutrientes, eso es lo más rudo. ¿Cuánto tiempo lleva usted en ese proyecto? Porque usted dice que empezó, ¿verdad? Lo haciendo hasta los invernaderos. Y también nos comentaba que estaba actualizándose, ¿verdad? En conocimiento orgánico también. Ah, sí. En ese momento. Digamos, yo no empecé en agricultura como doña Adelina, no empecé. Yo, en realidad, toda mi vida fue, hace cinco años, fui toda mi vida trabajando en empresas privadas, como asistente administrativa. O sea, que tierra solamente lo que uno podía agarrar de las uñas, era lo que yo tenía. Y siempre me gustó la hidroponía. Yo pensé que eso lo iba a desarrollar tal vez ya de pensionada. Y ese sueño se me adelantó. ¿Cómo hizo? Perdón, hay que la interrumpa. ¿Qué la motivó para dejar de ser empleada o estar vendiendo asesoría de fuera? ¿Algo que usted ya tenía fijo? ¿A meterse a hacer unos invernaderos que no sabía si le iba a salir o no la producción? Lo que me motivó, en realidad, fue... Perdón, doña Adelina, es que se le cortó, se le cortó. ¿Puedes repetirlo otra vez? Bueno, en realidad, fue que yo a los 40 años quedé sin trabajo. Y ya a esa edad, desgraciadamente, para lo que es nuestro pueblo, ¿verdad? Nuestro país, ya estamos muy viejos y quedé en un limbo en cuanto a... O tenía muchos títulos o no tenía nada. Entonces, yo siempre he trabajado, desde que salí del colegio, siempre trabajé, nunca he estado acostumbrada a estar sin hacer nada. Y como dije anteriormente, la hidroponía era una cosa que yo la pensaba desarrollar más adelante, como un relax, ¿verdad? No como un trabajo como es actualmente. Y entonces, de ahí, pues, empecé a investigar. Un primo llegó y, como él es maestro de obras, llegó y me dijo, y nunca se me va a olvidar, un 18 de abril de hace cinco años, él llegó y me dijo, mira, Gisele, si usted quiere, podemos iniciarlo en este rinconcito de lote. Y la verdad que ahí empezó, empezó esperando que en algún momento me iban a llamar de algún trabajo. Y, de ahí, se fue organizando. Cuando ya me di cuenta, ya tenía el invernadero hecho. Y, pues, sí, me llamaban de trabajos, pero ya uno le empezó a tomar el gustillo, ¿verdad? De que ya, de ahí, ya tenías algo construido, ¿verdad? Y me acuerdo que el pionero de esto conmigo, que se lo agradezco profundamente, ha sido, bueno, ya él está pensionado, el ingeniero Álvaro Chávez del MAC. Yo a él lo localicé y cuando empecé a cultivar la primer cama de lechugas, nunca había cultivado, por cosas y anécdotas, yo nunca tuve matas en mi casa, ni plásticas, porque no me gustaban, y yo decía que eso era jamás imposible que yo lo fuera a desarrollar. Y vea lo que es, ¿verdad? Si hace diez años alguien me hubiera dicho que esto iba a ser mi trabajo, yo les hubiera dicho, no sean mentirosas, en la vida voy a tocar yo una planta o andar tierra, pero ahora yo soy fascinada en lo que yo hago, ya de hecho ando tierra y carbón todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, yo cuando me di cuenta, don Álvaro empezó a venir y entonces me empezó a guiar con respecto a los cultivos, y de ahí, ahí empezó, realmente, él se pensionó hace dos años, y en realidad cuando a mí me entregaron el segundo, el segundo invernadero, porque el primero fue hecho a pura madera, y ahí a lo que nosotros veíamos y pedíamos asesoramiento entre mi primo y yo, obviamente mi primo nada de invernaderos construía, y yo, pues, lo que uno veía en YouTube, la verdad, y después con don Álvaro, pero ya cuando vino don Álvaro yo ya lo tenía construido, y entonces me dice, bueno, nada que hacer con pedir que esto está un poco descuadrado, pero bueno, ya lo habíamos hecho, y aún así, digamos, él me ayudó infinitamente, yo se lo agradezco a las veces que yo estuve a punto de llegar y decir, no más, o sea, porque no me pegaban, porque se venía un ventolero, porque pasaba cualquier cosa, plagas, y yo decía, no más, o sea, yo no nací para cultivar y no nací para esto, y venía don Álvaro y me decía, no, mamita, mire, le podemos echar esto, le vamos a hacer esto, y ya cuando las veía, venía la gente a pedirme lechugas, y entonces, bien, no sé, me fui quedando y quedando, y ahora no lo cambio, para nada, pero para nada, a mí me hubiera gustado haber nacido más bien entre la agricultura, y no haber estado tanto tiempo en oficina. Qué bonita, qué bonita su experiencia, ¿verdad?, porque, pues, ahora con lo de la pandemia, mucha gente está en esa misma situación, la gente que se quedó sin trabajo, y quieren ver en qué hacer diferente para poder salir, y mucha gente entonces está regresando a las raíces, ¿verdad?, regresando a la tierra, y a veces es bonito esa experiencia, porque no, tal vez la gente cree que es muy fácil sembrar, y que todo, Dios lo va a cuidar todo bien bonito, ¿verdad?, vea usted lo que dice, pasó por muchas pérdidas, varias pérdidas de plantas, de plantación, que fue con la experiencia que pudo salir adelante. En este momento, como persona empresaria, ¿verdad?, porque no deja de ser una pyme, una empresa, su proyecto, entonces, indudablemente, es 100% factible, ¿verdad?, para usted, o sea, sí le genera lo que tiene que generar para pagar su tiempo, para pagar este, si hay gente que le ayuda a veces, tiene que pagarle, para pagar todos los costos, ¿sí le están generando en este momento? Sí, exactamente, mira, la idea es ir creciendo, ¿verdad?, yo creo que todas, cuando iniciamos, siempre es muy pequeñito, y con el tiempo y la experiencia que uno va agarrando, entonces, es ir creciendo, ir ayudando a la gente de la comunidad, en este caso, como les digo, es mi familia la que me apoya, amigos también, que yo se los agradezco montones, ¿verdad?, la verdad es que es factible, o sea, lo primero que uno tiene que hacer es buscar lo que realmente a uno le gusta, para uno no sentir que eso es trabajo, aunque suena cliché, aunque eso no... Que suene muy romántico. Exactamente, sí, yo sé que ahora esto es plata, y plata, y plata, ¿verdad?, porque desgraciadamente eso es la parte económica, y así se maneja el mundo, pero por eso digo, la diferencia es mucha, digamos, en el caso mío, yo trabajé mucho en instituciones privadas, y sé lo que es quincena a quincena, tener tu dinero fijo, ¿verdad?, claro, trabajando y dando tu rendimiento, pero lo tenía fijo, en esto fue muy diferente, porque en una empresa, yo siempre digo, los balazos se los llevan los dueños, los empleados no, en esto somos nosotros, si pasa algo, como dijo doña Adelina, es uno la que se enoja, y uno tiene que buscarle las soluciones, es muy diferente, pero al final te acostás con la satisfacción de que estás haciendo algo que te gusta, y es algo tuyo, y que cuesta montones, o sea, yo no voy a decir, y aquí me están mis compañeras, no voy a decir que las cosas son fáciles, que a veces no desea uno renunciar y decir, no, no, yo no puedo, o sea, yo desearía haber nacido, y no haberlo agarrado desde hace cinco años, ¿verdad?, porque la experiencia, a mí me encanta sentarme con mis compañeros agricultores, que yo he ido a cursos del INA, y me fascina escucharlos, y desearía como que ellos me transmitan cerebro a cerebro sus conocimientos, ¿verdad?, porque es increíble, la persona que no entiende la rama de la agricultura, realmente no sabe nada, ¿verdad?, porque se toma un montón de factores en las cuales, digamos, el tiempo, el clima, los vientos, la misma tierra, eso nadie lo sabe, todo el mundo piensa que es tirar semillas, y ahí nacen, no, 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 y Dios todo lo hace, no, es que, o sea, ahí de por medio tenemos que estar nosotros para que las cosas se hagan, ¿verdad?, entonces, la verdad es que es, digamos, muy, es muy linda las experiencias, pero sí tenés que tomar conciencia de que cuando inicias no vas a ver los millones, ¿verdad?, que vas a desear, no, cuesta, y tenés que ser persistente, y que tenés que seguir insistiendo todos los días para que en algún momento ya usted diga, lo logré, o sea, no es que voy a vivir millonario, pero ya vivo tranquilo, y lo que yo hago no solo me da satisfacción, sino ayudo a otras personas dándoles empleo y teniendo trabajo, que como yo siempre le digo a mi hijo, si usted entra a una institución, en cualquier momento lo pueden despedir, difícilmente, aunque yo sea su mamá, pero también soy su jefa, digamos, si usted me hace algo, yo le llamo la atención, pero yo despedirlo, pues no, digamos, le enseño todo, o sea, yo todos, tampoco es privilegio, porque también, ¿verdad?, y hay cosas que, pero le digo yo, yo a usted le enseño las cosas, pero difícilmente, es un empleo, un empleo que yo le digo, vea nada más, como me dijo una amiga, que estaba ofuscada, estaba, de esos días que uno amanece, terrible, ¿verdad?, todo se le viene encima, y me acuerdo que llegó esa amiga mía, Vivi, y me dijo, vea, yo sé, vea a su alrededor, vea el cielo, y ese día, esos veranos, ¿verdad?, de cielo azul, precioso, y me dice, vea el cielo, vea las paredes, vea lo que usted hace, o usted prefiere estar metida en una oficina, donde usted ve el sol, solamente 10 minutos al día, o esta, que es su oficina, donde a usted nadie le grita, donde a usted nadie lo humilla, es usted su jefe, y yo dije, vea que idiota, mira así, o sea, a veces uno no valora lo que uno hace, ni uno mismo, ¿verdad?, entonces, creo que, que uno, uno tiene que, que, que darse esa oportunidad, en este tiempo de pandemias, han nacido un montón de pymes, han nacido, hay gente que piensa, mira, tengo ganas de hacerlo, pues hágalo, si le gusta, si él realmente tiene la posibilidad, hágalo, o sea, busque la manera, para eso están las instituciones, las instituciones públicas, están todo lo que es el MAC, si es en agricultura, si, si no busque, digamos, si es agroindustria, si es, o sea, busque las instituciones, busque ayuda, uno no está solo, uno tampoco nació aprendido, no le digo, cinco años de agricultura, a la par de, de ustedes, ¿verdad?, que, que pena, pero, pero ahí voy, yo voy aprendiendo, yo me metí a lina, yo busco ayudas, toco puertas, hago de todo, yo creo que nosotros tenemos que hacer eso, todas las mujeres, todos, si usted tiene un sueño, y tiene la oportunidad de hacerlo realidad, busque, pero busque también asesoramiento, busque sus instituciones locales, ellos, los funcionarios, yo he tenido una gran suerte, con el MAC, el INA, el INDES, son instituciones que me han, me han abierto la puerta, y también les he dicho, aquí estoy, yo existo, no soy una, que siembra una macetita, no, no, yo tengo algo, y aquí estoy, háganse presentes siempre. Muchísimas gracias, doña Giseth, este, bueno, su última, su intervención, da para reflexionar un montón, un montón, porque, bueno, habla, habla mucho sobre valores, ¿verdad?, este, bueno, en general, con ustedes tres, son tres, tres agricultoras, tres productoras, se me viene a la cabeza, que a veces, a veces uno piensa solo en la parte de siembra, ¿verdad?, pero ustedes son un ejemplo de, que son agricultoras, o bueno, en el caso de, de Carmen Lidia, en la parte de porcicultura, pero a la, además, son empresarios, porque están haciendo su propio, su propio comercialización, su propio negocio, entonces, pues, sin duda alguna, son un ejemplo, ¿verdad?, para, para un montón de personas, porque, están llevando a la batuta, un montón de trabajos, a la vez, ¿verdad?, que ya, ya todas dijeron todo lo que hacen, y además, que tal vez no lo han mencionado, pero ahí está intrínsecamente, es parte de comercialización, que ustedes están haciendo, directamente, y es un gran esfuerzo, un gran trabajo, que han hecho, han aprendido más de tecnología, que, que se han afiliado, ¿verdad?, con otras personas, personas, entonces, súper importante, rescatar esos puntos, también, como para, para hacer como un recuento, de lo que ustedes han dicho, en general, ha sido muy importante, la ayuda de la familia, ¿verdad?, y el apoyo entre, entre, entre la familia, y además, como el ejemplo, que nos dijo Carmen Lidia, ahora pone los chiquitos, a veces, a trabajar con ella, con, con, con la computadora, ahí en clases, y en el trabajo, a la vez, eso, le recuerda a uno mucho, ¿verdad?, que cuando uno, creció en el campo, así también, pero, creo que es como, la forma más, fácil, de, de poder, este, seguir, eh, haciendo agricultores, ¿verdad?, en las generaciones que vienen, que es como, o, bueno, las actividades, que las actividades sigan, que no se terminen ahí, en el caso de Carmen Lidia, verla, la, la importancia de, de que le están enseñando a sus hijos, ¿verdad?,?, primero, lo que cuesta el trabajo, y segundo, enseñándole toda la experiencia, que están, que están haciendo, entonces, este, son, son como palabras claves, ¿verdad?, para, para retomar en este conversatorio, también la importancia de lo que es agrupación, también, en este caso, Carmen Lidia, ¿verdad?, que viven la experiencia directamente con otras mujeres, que no sé si son familia o no, pero son, son un grupo, y el trabajo en equipo, entonces, en general, otra cosa que me encantó también escucharlas decir, es que uno también necesita su tiempo, ¿verdad?, como mujer, su tiempito libre, o su, lo que quiera hacer de, momentos para descansar, es importante que, que también nos, nos, nos demos ese, ese lujo, que a veces uno cree que, que el trabajo de la finca se va a paralizar, ¿verdad?,?, uno no está, o se crea uno indispensable, y no, hay, hay formas para poder que, de darse uno el lujo de, de salir, o de hacer algo diferente, para, para, a veces, ¿verdad?, cortar un poco la, siempre el mismo tema en la cabeza, entonces, cortar un poco eso, y poder, este, dispersarse, entonces, son, son palabras que ustedes mismas han, han tocado, muy bonito, ha sido el conversatorio, ahora, me gustaría, tal vez, si, si, bueno, si ustedes, entre doña Adelina, entre doña Giseda, y entre Carmen, tienen preguntas para ustedes, como, las vi a las tres, como, muy atentas, ¿verdad?, cada una, y yo, bueno, personalmente, me ha encantado, las he escuchado, tenidamente, es súper bonito, todos los mensajes, entonces, no sé si ustedes, ustedes, tienen alguna pregunta, algún comentario, para ustedes tres, y la otra es, que si, por ahí, tienen una anécdota, ¿verdad?, porque, ustedes, y yo, estamos desarrollando algún trabajo, que es un trabajo, que tal vez no, no sea típico, ¿verdad?, de mujeres, entonces, si tiene alguna, experiencia, eso, como Carmen, que pues, a Carmen le han salido, no sé, no me puedo imaginar, un montón de cosas, que le pueden haber pasado, ¿verdad?, porque ya, ya ha pasado alguna, pero si tiene alguna ahí, que pueda contar, y, y para reír un rato, también, ¿verdad?, porque es, es interesante, todo eso, a las tres, doña Adelina, doña Giseda, y Carmen, qué experiencias, qué anécdotas, nos pueden contar, de esas situaciones. bueno, de hecho, sí, este, el ámbito agropecuario, no es algo que, que la humanidad, o además de todo, este país, donde, es el machismo, es, nos disculpa a nosotras, las mujeres, desarrollándolo, sin embargo, día a día, podemos demostrar, que sí podemos, y que lo hacemos bien, o sea, no, no creo, para nada, que una mujer, haga mejor las cosas, que un hombre, porque no es así, pero sí podemos, de alguna forma, somos, somos iguales, y, bueno, una anécdota, les, les puedo comentar, que el primer día, de, es la que más recuerdo, la que me marcó, porque fue el primer día, que recibimos, este, las cerdas, que les comentaba, que nos, debíamos ir a, a recogerlas, a, a Atenas, entonces, recibíamos nosotras, acá al club de nosotras, y recibían otros tres clubes más, todos, debíamos, reuniarnos ahí en Atenas, en el mismo punto, y recibir las, las cerdas, pero solo nosotras, somos mujeres, los demás clubes, estaban hombres, y, el coordinador de clubes, que nos llevó a nosotras, este, él iba contento con nosotras, él es un señor muy amable, un, un ingeniero, y, cuando llegó allá, los otros compañeros, le dijeron, ¿cómo es que usted trae mujeres, a las chanchos? ¿En qué cabeza, ve usted, que esas tres chiquillas, van a, bajar cerdos de un camión, y subirlos, y después ir a bajarlos allá, a San Ramón? Dice ese señor, Don Manfred, que, él en ese momento, que se lo dijeron, él dijo, si es cierto, ¿qué voy a hacer yo ahora, con esas chicas jalando chanchos? Me va a tocar a mí, solo jalar estos cerdos, y, nosotras, cuando vimos a los muchachos, porque los muchachos, fueron los primeros que recibieron, jalando, a los, a los chanchos del camión, un camión grandísimo, jalaban, y, del rabo, y las orejas, y nosotras estábamos así, santísimo, lo que tenemos que hacer nosotras, y, y ellos nos ayudaron, a bajar, tres cerdos ahí, dejarlos ahí, en la UTN de Atenas, y, este, subir una, en el camión de nosotras, para ir a dejarla, a Sarchí, pero después teníamos que regresar, por las tres que habíamos dejado, y, y subirlas, y bajarlas aquí, y nosotras, con ese susto, Don Manfred no nos decía nada, él dice que él iba, para, para Sarchí, pensando, ¿cómo voy a subir yo, esas tres chanches ahora solo? porque esas chiquillas jamás van a poder, y ya no saben muchachos, para que me ayuden, vean, para hacerlo corto, cuando nosotras llegamos, a recoger esas tres cerditas, yo me metí adentro, donde estaban en el corral, y mi compañera se subió a la manga, y yo nada más, con un saquito así, chiquitito blanco, me acuerdo, les dije a las chanchitas así, así nada más, les hice así, y las tres chanchas, se pusieron de pie, y se subieron a la manga, así, y pasaron, las chanchitas, se subieron al carro, cerramos, y listo, y yo, Manfred se quedó chiquillas, que alivio más grande, por Dios, yo creí que yo ya tenía que jalarlas, después, cuando las bajamos acá, de la misma forma, o sea, nosotras tal vez como mujeres, somos un poquito más sensibles, y a la hora que nosotras, no las jalamos, no les jalamos las orejas, no les jalamos el rabo, sino que las tocamos, y les hablamos, somos como más sentimentales, la verdad es esa, entonces, los animales responden también, de una mejor manera, ante esos estímulos, y nos ha sido, esa experiencia, cuando Manfred, después de los días, nos contó, lo que le habían dicho a él, y lo que él pensó, en ese momento, y después, que nosotras le demostramos, que no era así, decía chiquillas, fue una de las mejores experiencias, que yo he tenido, con animales, y con mujeres, porque pudieron demostrarme, que sí podían, y de la misma forma, lo hemos estado haciendo, siempre, ahora cuando las sacamos, de los corrales, que ya son grandes, que hay que sacarlas, para el matadero, nosotros preferimos hacerlo, nosotras, y no los hombres, que nos están colaborando, en ese lugar, por lo mismo, porque el estímulo, este, es como más, más sensible, entre mujeres y animales, que entre hombres y animales. Muy bonito, Carmen, muchas gracias, doña Adelina, doña Adelina, tienes el micrófono, apagado. Ah, ok, ya está, si no, este, yo tengo una historia, porque, cuando murió un señor, este, en la finca, este, yo me hice cargo, también, de unos animales, de cría, resulta, que este señor, tenía como 30 años, de estar en la finca, y ahí, nunca había llevado, los animales, al corral, todos enteros, para vacunar, llegaban 7, los otros 20, estaban por allá, otros 10, por otro lado, pero nunca los pudo reunir, en conjunto, verdad, llego yo, este, estuve como, en el primer mes, y todos los animales, me seguían, no sé por qué, verdad, pero es el trato, realmente, como dijo la compañera, es el trato, que uno le da a los animales, porque no necesita, pues, tirarle un palo, a un animal, o, gritarles, o qué sé yo, para que los animales, respondan, entonces, este, llego yo, verdad, este, necesitábamos vacunar, y todo eso, me sé que usted, no los va a poder, este, meter todos al corral, y me voy yo, con el cuadrociclo, con un poco de, de melaza, porque, fue la primera vez, que me los llevé, un poco de melaza, y un poco de pasto, ahí, iba dejando así, como el armita, y se venían todos, a mi manera, verdad, porque estaba empezando, y llegaron, todos, todos al corral, me metí al corral, con ellos, y ellos se metieron al corral, verdad, y todos llegaron, entonces, el señor se quedó, veos, cómo son las cosas, y aparte de eso, que era bien machista, verdad, entonces, este, todas las mujeres, o cualquier persona, puede hacer las cosas, verdad, la cuestión es, cómo hacerlo, verdad, y hay que buscar la manera, y no solo eso, este, los animales, no hay que maltratarlos, como muchos, yo tengo, este, tipo de ganado, nelor, y braman, y bien bravos, y bien bruscos, pero conmigo, no son así, llega otra persona, y salen disparados, pero es la forma, de cómo usted les llega, a cómo se llama, de la narina, bueno, yo tengo igual, que los compañeros, un montón, verdad, de las así, más puntuales, fueron dos, una, me acuerdo, que fue cuando, hubo esto, del volcán Turrialba, don Álvaro, no pudo estar viniendo, como antes, tan frecuentemente, y me acuerdo, que me empezaron, a salir áfidos, y yo, en ese momento, no los conocía, yo lo único, que decía, que eran bichitos, más lindos, tenía, verdad, que qué corrongos, y me acuerdo, que ya cuando, vino don Álvaro, como 15 días después, yo le dije, luego yo, ay don Álvaro, vea qué bonitos, bichitos, bueno, ese señor, casi cae en cruz, me dice, ay mamita, usted no sabe, lo que es eso, y yo, pues no, yo solamente, que los veo muy lindos, verdad, y me dice, mamita, esos son áfidos, y ya me va explicando, bueno, para no cansarlas, perdí toda la producción, fue una cosa, verdad, de ya 15 días, bueno, Felicia, tiene que conocerlas, o sea, esos, apenas aparecen, hay que empezar a erradicar, porque ya se, verdad, es masivo la propagación, bueno, la cosa fue que, me acuerdo que perdí esa vez, hubo una producción muy extraña, me acuerdo la siguiente vez, que vino un álvaro y me dijo, en todos mis años, nunca he visto cosa más extraña, fue Lechugas, que la frisé, es, bueno, Felicia, las Verónicas, verdad, son verde, verde claro, y se me hicieron con pintas rojas, pero eran círculos rojos perfectos, verdad, y lo que eran las americanas, se me hicieron círculos perfectos en amarillo, era, o sea, se me hizo toda una producción, de puras pecas, verdad, y también don Álvaro, pero que le echaste, mamita, yo no odio, y yo hago lo que usted me dice, verdad, yo, bueno, la cosa fue que, me acuerdo que llegué a llorar, donde mi mamá, y le dije, bueno, y no, voy a regalar toda la producción, porque todos eran pecosos, verdad, y yo dije, y voy a regalarla, si me acuerdo, y les agradezco un montón, a mis vecinos, que han sido hasta la fecha, después de cinco años, siguen siendo mis, mis clientes, y llegaron y me dijeron, no, mamita, eso es tóxico, no, no sé, ni siquiera sé, de qué salió, y me dice, bueno, me dice, no es tóxico, no tiene problemas, nosotros sabemos el trabajo que usted hace, la calidad de productos que usted tiene, me dice, tenga, mamita, ahí está la plata, cada uno llegó y me compraba la lechuga, tal y como yo la vendía, a pesar de ir extraordinariamente llena de pecas, verdad, entonces, fueron dos cosas, al igual que la vez que yo fui a comprar, y esa es la parte, cuando usted no conoce, lo que usted, o sea, te tiras a algo que a un 100% no conoces, verdad, ya después con el tiempo, ya he adquirido bastante experiencia, pero esa vez fui a comprar plástico, porque tenía que cambiar el plástico del invernadero, en un invierno, se hizo una perfecta L en el techo, verdad, se fue todo, mis tías poniéndole sombrillas a los bancales, para que no le cayera el agua a las lechugas, y fui a comprarlo, pero no tenía el conocimiento, ni la persona que me lo estaba vendiendo, lo que pasa es que también me di cuenta, que uno tiene que ponerle atención a los detalles, porque el muchacho me dijo que el plástico venía de Israel, primer detalle, Israel, lugar caliente, asoleado, verdad, pero yo no le di mucha importancia, que yo no sé cuántas capas, precioso el condenado plástico, para otras áreas, no digo que no funcione, como para el sector de Alajuela, pero donde yo vivo, es un sector que pasa casi siempre oscuro, verdad, y entonces en el tiempo de oscuridad, entonces se oscurecía más, y me acuerdo que vengo yo y lo compro, y lo pongo, y lindísimo, me llega un día don Álvaro, y llega y se queda viendo nada más la sombra, verdad, y me hace, ay mamita, me dice, ¿qué hiciste? si yo, te voy a comprar plástico, el plástico que usted me dijo de invernadero, y tal, ajá, me dice, pero usted no está notando que este plástico, da sombra, da una sombra perfecta, verdad, y yo, ajá, me dice, este plástico no es para el sector, me dice, mamita, es que usted tiene que ponerle, entonces fue cuando yo me acordé, de dónde procedía el plástico, de Israel, entonces yo dije, sí, obvio, era un lado caliente, asoleado, no era para un sector como el mío, verdad, entonces ahí empecé a darme yo cuenta que tiene uno que, no solo poner atención a los detalles, sino definitivamente a las varias experiencias, conocimientos, las anécdotas son marcadas, así, son cosas, ni los áfidos me pasan, verdad, ni los áfidos, ni tampoco las pecas, nunca más me salieron, nunca supimos qué se dio, o por qué sector se dio, y el plástico, verdad, son cosas que son, definitivamente echando a perderse, aprende también, verdad, este, bueno, yo creo que ya estamos casi terminando con el tiempo, no sé si habrán preguntas o comentarios en, en el chat de Facebook Live, Nora, si me ayuda, si, si hay o no hay, si no para, bueno, tenemos un comentario, Maricel Duarte, dice, gracias por todo el gran aporte, que hacen las mujeres a la producción de los alimentos, entonces, ahí, muchas gracias a, a Maricel, y, sí, gracias a todas las mujeres, sí, a, a, a Liliana, ella es Liliana del MAC de Grecia, muchas gracias, y un abrazo, dice, un abrazo, Giselle Rodríguez, saludos desde, que está, San Carlos de, San Carlos Rivera, saludos, Giselle, Maricel Duarte, dice, excelente, doña Adelina, doña Adelina, tiene que le haga porras, bien, Anita Fallas, dice, una gran compañera y amiga, Carmencita Salas, Anita Fallas, dice, también, es excelente mujer, que trabaja por su región, y a nivel nacional, Viviana López, felicidades, Giselle, gran emprendedora, y Liana Mora, dice, qué lindo, la verdad son unas guerreras, las felicito, él escucha, se escucha todas, al escuchar todas ustedes, me dan fuerzas para seguir adelante, bendiciones, ah, muchas gracias, y Liana, el MAC, Región de Desarrollo Central Oriental, dice, Giselle Alvarado, entró en el programa, entró en el programa, bandera azul ecológica, en 2020, Región Central Oriental, para dar valor agregado a sus hortalizos, ah, no nos contó, felicidades, este pronto, esa, allá la tienen, Don Rolando Tencio, dice, excelente trabajo realizado por el ingeniero Álvaro Chávez, en la zona de Coronado, capacitó muchas mujeres en hidroponía y cultura orgánica, lástima que ya se pensionó, Doña Amalia Venegas, dice, mis saludos para esas mujeres luchadoras, Roxania Orgánez, dice, mujeres admirables, así se empoderan, y se conforman en un ejemplo para muchas mujeres, Amalia Venegas, la finca Camar de Heredia de Elina González, es bandera azul, dándole así valor agregado a su producción, ah, también, dice, Abel Esquivel, saludos, oficina del MAC de Palmar, Don Rolando, dice, bellísima finca, San Luis de Grecia, saludos y éxitos a Felicia, ah, muchas gracias, Don Rolando, gracias, Ileana Ramírez, dice, excelente finca de la familia Rodríguez González, y Maricel Duarte, dice, felices aplausos por su conexión en este conversatorio, ah, muchas gracias, Ileana, dice, Doña Elina, linda experiencia, pues, ya son bien conocidas, Doña Elina y Doña Giselle, It's King, during this, no, eso es basura, sí, entonces, bueno, esas son las preguntas, bueno, no hubieron preguntas, solo comentarios, dice, muchas gracias por esta charla, sus experiencias me animan en el inicio de Huerta Orgánica y el Vivero, dice Laura León, entonces, esas son las, los comentarios, muchas gracias a todas las personas que, que nos, que nos escribieron, ¿Nora? Está con el micrófono apagado. Bueno, muchísimas gracias a, a Felicia, Doña Adelina, Doña Giseta, Carmen Lidia, definitivamente, este, esas experiencias que comparten, este, nos han dejado, claro, esa, esa diferencia que hacen, que tienen las mujeres, ese trato, esa relación con la naturaleza, esa perseverancia, esa forma de organizarse, para poder cumplir con tantas, con tantos, con tantas obligaciones, porque no es solo el trabajo productivo, es también el trabajo reproductivo, son las dobles y triples jornadas, que tienen las mujeres productoras, y es un reto para la extensión agropecuaria, abrirles, darles oportunidades, para que así como Doña Giseta, así como ellas, también puedan salir adelante con sus, con sus, con sus proyectos, a seguir apoyándolas, y desearles a ustedes, muchísimos, muchos éxitos, que sigan adelante, de verdad, que son experiencias, muy, muy motivadoras, y ahí en los comentarios, lo decían algunas, es una motivación, para seguir, mujeres que no se dan por vencidas, así en la primera, esa es una constante, y Doña Adelina, nos lo demostró, en este programa, porque nadie se puede imaginar, todos los obstáculos, los que tuvo, para poder estar ella ahí, con obstáculos, en cuanto a la producción, verdad, pero que señora, que no se dio por vencida, insistió, y no es, es una constante, de las mujeres, verdad, y más de las mujeres productoras, como ustedes, no darse por vencida, con un, no se puede, es que, a lo mejor, no, ellas, no es fácil, no es fácil, este, aceptar un no, o un es muy difícil, o un tal vez, no, son mujeres, con demasiada perseverancia, con mucha, con mucha entrega, y muy claras, de lo que quieren, bueno, mis respetos, para ustedes, como representantes, de todas las mujeres, productoras, agropecuarias, y de verdad, muchísimas gracias, y aprovecho, para invitarles, a todos los, que nos están siguiendo, para la próxima jornada, el 17 de noviembre, igual, a las 2 de la tarde, ese día, vamos a tener, un programita, con, compañeras, y compañeros, extensionistas, agropecuarias, al que hemos denominado, la extensión agropecuaria, construye equidad, experiencias exitosas, bueno, les deseo, una linda tarde, a todos, y muchísimas gracias, nos vemos pronto, chao. chau. chau. chau.